Un beso ven, dos besos ven Tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí Más besos sí, ganaderá Más besos me, más besos me Más besos me vuelve loca Tus besos me, tus besos me Tus besos me llenaré por ti El amor me volvió En tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí En tus labios me perdí O me encontré, no lo sé Lo que sé es este amor Entre tú y yo, hace vibrar Y ahora se lo resaman Un beso ven, dos besos ven Tres besos me dan la idea Seis besos sí, diez besos sí Más besos sí, ya me alteran Más besos ven, más besos me Más besos me vuelve loca Tus besos sí, tus besos sí Tus besos sí, tus besos sí Tus besos sí, llegan y por fin El amor me volvió En tus brazos me rendí Sin pensar, comprendí En tus labios me perdí En tus labios me perdí O me encontré, no lo sé Lo que sé es este amor Entre tú y yo, hace vibrar Y ahora sé lo que se llama Y por fin En tus brazos me perdí Sin pensar, no perdí En tus labios me perdí Como encontré, no lo sé Lo que sé, es la voz de tu vida